A ver, vaya a ver, a Dino que lo dejo llorar, a ver por qué llora. Vaya mi gente, aquí estamos en un nuevo día que Dios nos regala. Muchas gracias a usted que siempre nos acompaña a toda hora del día. Voy a calentar aquí unos frijolitos porque Leumauri tuvo la suerte de que... de que encontró que el panadero llevaba pan. No, porque el panadero lo vende rápido usted. Pero gracias a Dios. ¿Qué es esa boya? ¿Qué es esa boya que se acargue? ¿Qué es esa boya que se acargue usted? Entonces, gracias a nuestros amigos padres, todavía tengo tamalitos de ayer. Todavía tengo tamalitos de ayer, tal vez los voy a calentar usted. Tal vez los voy a... Miren, ayer no comí todo el día, no comí tortilla. Comí tamales. Bueno, ustedes saben de que no sé, pero... Habemos una porción de gente que si hay tamales no comemos tortillas. Ni comida, ni con qué, ni nada. Puros tamales los estoy dibujando. Una porción de gente. Hay otras que no, vean. Que comen normal. Que quizás una sola vez y de ahí no sé. Pero yo voy de... ¡Ay! ¡Vaya! ¡Me van a asustar! ¡Vaya! ¡Pochica! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Vio usted a estos animalitos puchica? ¡Capuchero! ¡Se tienen que ir al chico! ¡Y se van a asustarse allá! ¡Mire pues! ¡Vaya! Yo bien concentrada con ustedes, en que estos perritos me sacan. ¡Mauri! ¡Sacala aquí, Jimmy! ¡Que con ella anda al revoychijo! Así me da un infarto. ¡Vaya a sentarse, Luna! ¡Mire que estos perritos hay ratos que me sacan de aquí! ¿Y usted? ¿Ya vio usted? ¡Dime en directo! ¡Vaya a sentarse, que no se aburra! ¡Pochica! ¡Que nada entiende! ¡Vaya, perdió! ¡Estos perritos salen como los... ¡Ay, no! ¡Vaya a sentarse, jodida! Ya estoy regañándole delante de los suscriptores. Porque usted, puchica, casi me da un infarto. ¿Y cómo está? Miren, gente, les voy a contar algo. Yo cuando me pongo a hacer videos con ustedes, yo hay veces que yo no me pongo a cocinar cuando estoy haciendo videos con ustedes, porque yo me desconcentro. O sea, yo, mi exclusiva y única razón es hablar con ustedes, platicar con ustedes, porque si yo no les pongo atención a ustedes, no voy a poder contarles lo que les estoy contando. No les voy a contar chabeliado. Y aparte de eso, no les voy a poner... No les voy a poner así bastante atención. Y a mí me gusta ponerle bastante atención, porque a mí me gusta que cuando yo platico me pongan atención también, vea. Pero, Mauri, casi me... Casi me da un patatú, la luna. ¿Por qué? Ajá, a ver, él venía... Yo no me había fijado, él venía rechando con capuchino. No, hombre, y brinque bien, pero... Pero van, pero ya... No, no sé qué andaban haciendo rechando, pero yo como estaba hablando con esos suscriptores, no los digo. Me sacaron un susto. Ajá. Vaya, vaya para allá. Vaya, luna. Venga, es que la luna es bien... Es bien ajolotada. Venga, venga, venga esta luna. Venga, venga. Venga. Es bien ajolotada. No, 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 no. Ahí está. Llorona, porque no le dan comida. Llora, ajolotada, bien así. Se le quita la comida a todos. Pero como de todos salen aquí, de todos, unos somos ajolotados, otros somos llorones, otros somos macos, otros somos chistosos. Así es que, como así es la vida, mamita. Vaya, es un nuevo día que Dios nos da, otro día de esperanza, otro día que hay que vivirlo a plenitud. No hay que tener miedo. Sí. Hay que ser felices, Dina. No hay que tener miedo. Este, hay que vivirlo a plenitud. Miren, don Mauro. Y hay aflicciones, Dina. Hay aflicciones. De varios calibres. Aflicciones para el que está postrado en una cama, aflicciones para el que no tiene cómo pagar sus biles. Pero hay ya aflicciones, aflicciones. Imagina el que está sano y no tiene para pagar los biles. Tiene una preocupación. Sí. Pero solo es de levantarse, ponerse las pilas y ir para adelante. Ajá. Porque mire, el que está en cama y tiene la aflicción de no pagar los biles. Y o guarde, más terrible. Más terrible. Ajá. Entonces, ya depende de otros, pero el que, mientras haya salud, muchachos, o muchachas, vamos para adelante. Ajá. Ajá. ¿Aquí? Sí. Miren este. Hay momentos, yo he sido de esas, hay momentos en la vida que yo me levantaba con mis hijos en la mañana y no tenía qué comer. No tenía, pero ni, ni, ni hiciera la bolsita de café para darle café y atontarle la tripa a mis hijos. Nada. Nada. Nada, fue duro. Y yo en mi mente. ¿Y en época moderna? Sí. Y yo decía en mi mente, Dios mío, dame fuerza, ¿qué hago para no darle a entender a mis hijos? Porque los hijos llegan a la hora, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. ¿Eres no sabe? Dios no sabe. Dios mío, dame la fuerza, alúmbrame la cabeza, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Decía yo. Y yo, cuando no tenía dinero para hacer la venta de verdura, de fruta, de cualquier cosa, yo me iba a poner la vecina. Hay vecina, me llegaba yo, ¿cómo está? Bien, me decía. Y yo, miraba lavando trastes, yo lavándole. Trastes lo puedo lavar yo. Venga, le ayudo agarrar. Y yo ahí, mira. Ahí comía con ella, Mauri, y mis hijos, con mis vecinas. Ya cuando me iba, me decían, madre, y me daban mi poquito de fribole, mi poquito de arroz, y yo decía, ya tengo, ya tengo, pero de ahí, mire, uno, uno, de mamá, le voy a decir, no sé, de papás, pero uno de mamá, ay, se quiebra la cabeza, y todo aquello, y todo aquello, y yo le doy gracias a Dios, que gracias a Dios, padre, mis hijos, nunca fueron enfermosos, nunca. Fui a un hospital, yo con mis hijos, jamás, si no, no sé cómo hubiera hecho. No, pero el no tener que comer, es donde Dios, lo está forjando a uno. ¿Aforjando? Forjando. Forjando, ah. Es porque imagínate, que usted no tiene nada, que contar en la vida. Si a usted no le pongo, ni un percance, nada, nada, ¿qué es lo que le va a contar? A la imaginación punita, de oro, no tiene, un perro, de ni a otra forma, papá. No, pues si usted tiene que contar en la vida, porque también tiene que apreciar cuando quiere, y el que toda la vida tiene, sabe que todo el tiempo va a tener, entonces, hay un balance, el de apreciar, y no apreciar, yo creo que uno que, que hoy, yo tengo este bocadito, que me voy a comer ahorita, me estoy comiendo, lo aprecio bastante, porque hubo un tiempo que, por eso yo, yo, por eso yo sé que yo, yo estoy gorda, yo lo sé, pero ¿saben por qué? Porque yo si cocino algo, yo me lo tengo que comer, me lo tengo que comer, ¿por qué? Digo yo, un día no tuve, y yo siempre, yo no saben, yo no sé ni por qué le mencionaba eso a mis hijos, pero yo siempre, cuando les daba comida a mis hijos, les decía yo, vaya está la comida, se la come toda, le decía yo, porque acuerde cuando no hemos tenido, y después les digo, y si usted no se la come, le decía yo, disfrútela, porque los niños de África, les decía yo, no sé por qué, no tienen que comerle, y ustedes tienen, y así, pero, y mis hijos todavía, se les da risa, cuando se acuerdan, mamá, me decía, pues teníamos la comidita, y nos decían, tal vez no nos gustaba, lo que nos daban, y como lo único que tenía, y nos decía, nos decía eso, y así, los niños de África, les decía yo, ah, pues entonces, pero miren gente, dura la vida, lo único que uno, hay que echarle ganas, y yo agradezco a Dios, por todo lo que viví, yo le agradezco a Dios, y mi hija también agradece a Dios, y me dice, mamá, si, como vivimos, verdad, como deseábamos tal cosa, como deseábamos eso, y así, y gracias a Dios, gracias a lo que vivimos, yo estoy muy orgullosa de mi hija también, es un gran ser humano como madre, un gran ser humano como esposa, un gran ser humano como hija, y un gran ser humano como ser humano, bien linda mi hija, así es que, que Dios me la bendiga a todas ustedes también, y hemos pasado por difíciles momentos, y así es de que, que Dios sabe por qué no tiene hasta aquí, es donde no tiene, pero no hay que darlo por vencida, si porque yo digo, yo estoy, yo estoy abierta a la vida, y yo digo, si yo volviera a mis antes, a mis antes de que no tengo nada, porque no hay una enfermedad, lo puede perder todo, maulio, todo, en una enfermedad, usted cree, a mí se me enferma un hijo, le aseguro que yo vendo este terrenito, para salvar a mi hijo, aunque la gente me dijera, no, esa enfermedad no tiene cura, que bla, 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 yo lo hiciera, claro, pero ya si yo me enfermo, yo no lo hiciera, verdad, solo digo por un hijo, uno lo puede hacer de padre, entonces, pero, por eso uno en esta vida andamos, y, y uno no sabe, de la noche a la mañana, a uno le puede, le puede suceder cualquier cosa, y no puede tener nada, así es de que uno por eso siempre, hay que agradecerle a Dios, y siempre, cuando uno pasa malos momentos, como estos que nosotros ya vivimos, y hoy gracias a Dios, por eso he vivido, y que Dios nos tiene como nos tiene, porque él ha querido, todo ha sido por obra de Dios, así es que, y le agradezco a Dios, y al país de Estados Unidos, que fui también, gracias a Dios, y aquí estamos, como estamos platicando, con ese lindo público, que son ustedes, mi gente bella, así es que se me cuidan, yo voy a comer, se me cuidan, salud, oiga, ah no, salud no, todavía no, uy, alguien me está llamando, no, no, así es que, voy a comer, unos dos tamales, unos dos tamales, pero no, pero lo que le quieran decir, es que lo hay que comer, este, yo ya voy midiendo, poquito a poco, cocinar aquí, cabalito, dos boladitos, pero hoy si he comido yo, pan dulce, pan francés, cereal, mire, me da dolor, es que, no sé por qué, pero en las noches, estoy experimentando, que me da hambre, ah pues salgase a comer usted, ah, salgase a comer, no, es que, y gracias a Dios, a contarles de que fui a hacer todos los exámenes, yo voy a enseñar los dos papelitos, como un bebé estoy, miren uno donde quiera que esté, esté en Estados Unidos, esté en Guatemala, esté en cualquier país, que esté aquí, si uno no tiene como, como pasarla, hay que ser tamalitos, pastelitos, cualquier cosita, se vende gente aquí, gracias a Dios, en el país, todo lo que uno hace, vende, gracias a Dios, lo bendice con personitas que le compran, vayan, salud, y buen provechito, ¿vendice? chau,